A ver, una cosa, una cosa, una cosa que no he entendido yo muy rápida Antes de todo, estamos en un reaccionando Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿vale? Antes de todo, un like y una suscripción No puedes entrar a este vídeo sin estar suscrito al canal Y sin haber dejado un like Literalmente, que si no has hecho esas dos cosas Ya te puedes ir del vídeo Ya te puedes ir del vídeo No te quiero aquí No te quiero aquí Bueno, a lo que vamos Eh, ¿vosotros os acordáis cuando Jägger tenía 4 ADS? Sí, 4 ADS ¿Sabéis por qué? Porque yo no, sinceramente Y hoy vamos a relacionar a Jägger con 4 ADS A día de hoy está Jägger con 3 ADS Hace no sé cuántos años estaba con 4 ADS Sinceramente, yo no me acordaba de esto Y no tengo ni puta idea Pero eso sí, he leído 4 ADS de Jägger Y he pensado Y si le pregunto a los chavales, aquí a la gente Si pensáis, si pensáis que el Jägger en sí, el operador Estaba cheto con 4 ADS Pensáis de que Jägger realmente pensarlo Pensarlo y me lo ponéis en los comentarios Pensar, pensar, pensar con la cabeza Pensar, ¿eh? Estaba chetado Jägger anteriormente, años atrás Con 4 ADS en el juego ¿O pensáis que a día de hoy Está bien Sin ACOG Y con 3 ADS Sin ACOG Sin ACOG Ahora sé que sí Pasamos con el vídeo No tengo que decir de que el vídeo original Lo tenéis abajo en la descripción Decime Pues bueno, lo que se preguntaba Ahora sé que sí Let's fucking go Vamos allá ¡4 ADS! ¡4! Hostia, ya le he quitado el suelo Es que me motivó Estas cosas a mí me motivó ¡Uno! ¡Dos! ¡Y otros dos más! ¡Ah! Que es un bug Esto me pasa Por no Eh... Ver el vídeo antes Es decir Jägger nunca ha tenido 4 ADS Sí Sí Porque el... Yo creo que 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 De todas formas La pregunta del millón ¿Vosotros pensáis Que Jägger con 4 ADS Estaría cheto A día de hoy Día hoy Día 25 De mayo Creo que es Que estamos a Lunes Si más no me equivoco De 2020 Coronavirus Perfecto A ver Yo sinceramente No me... Quiero decir No... Nunca había visto esto ¿Vale? Por eso Os he dicho Y os he sido Totalmente sincero Porque la verdad Que si no fuese Sincero como vosotros Sentiría Hostia Me acuerdo Cuando Jägger Tenía 4 ADS Y Jägger Creo que Nunca ha tenido 4 ADS Por eso Debo de que No tengo Ni puta idea De que ha tenido 4 ADS Pero sinceramente Yo vivo feliz Yo vivo feliz Vivo feliz Con mi fantasía Con mi fantasía Pero se llama Pero se llama Con mi Empire contra Este quien es Crow 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 que se ha ido al puto suelo que oscuro ya creo que no para más el vídeo que vamos allá vamos a poner un poco el aire a máxima potencia porque yo sinceramente me pongo nervioso y empiezo a sudar yo para estas cosas a ver para esto es lo de todos los días no nos esperamos a una persona que sinceramente pues está afectado la claymore no le hace efecto porque la claymore es de plástico ahora va a mover un piececito y va a saber lo que pasa sinceramente también la claymore quería hacer de las suyas también es cierto de que la clemore si es cierto de que está en modo troleo on si es cierto de que lo más seguro no me fijado sinceramente me da absolutamente igual pero las piernas de pulsa y no estén en la trayectoria del sol láser me parto de los cojones lo típico de lo que sepamos lo que pasa todos los días claro toma explica una aplicada tú venga y que sigan pasando si tú sí piqué a piqué amigos venga como burla que siga que siga que siga que siga otro 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 sí 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 como 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 sí 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 no seamos puto ruso estoy a puto ruso chaval una marcha 5-7-12 de clash muchas veces que yo estoy motivado un día de estos estoy motivado y me pongo aquí a hablar sabes a castear aquí los one versus five la situación y la verdad es que muchos de vosotros me decís que que es una bestia analizando y castellando chavales soy malísimo quiero decir es una puta basura pero si damos solamente quería contarlo al suelo ese venga que sigan pasando otro más venga vale eso ha sido tremendamente vale toma oh my god this this man is is like a beast man this man is is like a boss man what the fuck oh my goodness vamos ahí vengo me cago la hostia uno versus cuatro situación de clash pues toma por facilito claro claro si como 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 toma claro no de todos los días esto pasa todos los días señores mira toma claro si esto pasa todos los días señores mira lo venga esto también se pasa todos los días la verdad que mola mucho que amigo 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 no me registro la pala amigo amigo no me no me no me registra amigo no oh what the fuck amigo amigo miren los quiero a todos los de latinoamérica os juro que os juro que os puto quiero de verdad abro típico el maestro me encanta como habla la gente latinoamérica en serio soy puto fan de como hablan de me parece la polla me parece la polla me parece la polla que te has quedado afuera por tonto venga por listo amigo venga ahora vas y estudias claro ahora vas y estudias esto que es ah un este pasamos ah bueno esto es un bug la verdad que esta perfecto esta perfecto yo ah bueno esto también ha pasado muchas veces se ha pasado muchas veces vamos a ver a pengu con montaña hemos visto ya varios clips con montaña a pengu y citran de a ver este hombre es jesucristo con todos los operadores de los mochis pero quiero decir en particular con montaña tiene alguna debilidad no se cual es pero tiene alguna esta es una de ellas el ser un puto desgraciado en la vida puto móvil de mierda ostia calla ya me cago en la ostia joder perdon pero voy a silenciarlo a ver whatsapp de imprevisto cortado movito te puedo subir ent a ver estás este esto es lo hay que ver es Estoy totalmente loco Loco A ver tío ¿Por qué siempre? Hermano ¿Por qué a mí nunca me sale? Y a esta gente sí Mira, la hermana hostia Lo tengo que adelantar Lo siento Lo siento, joder Bueno, siempre Psycho pues Matando a Jesucristo También, ¿no? Oh 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 Pues toma Claro Claro Facilito Otra vez la posición ¡Tío! ¡Joder! Último clip que vamos a ver Me gusta esta música Subele volumen Vamos ¡Sí! ¡Sí! ¡Cómo! Puede ir detrás A ver qué hace Se va a tirar como un loco Se queda uno versus tres Situación de clutch Se lleva uno En eléctrico Va a tener uno en armería Efectivamente lo tiene la otra Bomba menuda Mucha madre mía Se queda uno versus uno Situación de clutch Toma Venga, he explicado Y con esto ¡Viva Murcia! ¡Y nos vemos! En el siguiente Vídeo directo ¡Eh! La verdad es que estos vídeos Son surrealistas Pero a vosotros os molan Y a mí también Así que la apoya Nos vemos ¡Ale!